Bueno, hoy vamos a ver cómo conseguir este sonido de baterías bien ochentosas con regulantes gigantes. Hola, soy Luis Piluso, bienvenidos al Capitán Estudio, que es mi estudio de grabación donde produzco, grabo bandas y artistas, hago música para televisión y también es un canal de YouTube que estamos llegando a los 100 tutoriales. Subo un video por semana sobre música y producción musical, así que si no te querés parar de ninguno, golpea esa campanita abajo así te suscribís. Vamos a tratar de recrear lo que acabo de mostrarles, ahora lo voy a eliminar todo lo de recién, en realidad lo voy a desactivar y lo vamos a crear desde cero. Esta es la manera de conseguir como regulantes gigantes, como parecidos a los de la introducción de Radio Gaga de Queen o muchos temas conocidos de los 80 para tener ese regulante gigante. Por más de que acá estamos usando los sonidos, la batería de Roland 707, esta técnica la podés utilizar para baterías reales también y te va a conseguir ese sonido. Pero muchas veces piensa la gente de que es solamente ponerle reverb alrededor delante y no es solamente eso. Así que vamos a desactivar estos canales y vamos a armarlo desde cero. El primer paso va a ser poner el metrónomo. Acá estamos haciendo el 120 para tener un ritmo bastante rápido y vamos a importar los samples que queremos. Entonces ponemos File, Import, Audio o como sabemos nosotros que es Control-Shift-E o Command-Shift-E y podemos importar. Vamos a la carpeta de nuestros samples, elijo la de 707 y vamos a elegir un hi-hat cerrado, un hi-hat abierto, un kick, bien, y vamos a elegir un rebolante. Perfecto. Le damos Done. Tenemos nuestros samples acá, así que vamos a empezar a programarlos. Vamos a cambiar esto a semicorcheas y vamos a empezar a programar los kicks y los rebolantes. Bien, vamos a ir moviendo. Con Alt obviamente podemos ir duplicando también, así que este lo vamos a poner en el 4, este lo vamos a poner acá. Entonces por ahora... Bien, ese es el ritmo. Vamos a agarrar ahora los hi-hats y vamos a duplicar los 4 veces con Alt. Vamos a cambiar el volumen de los 3 últimos para que no suene todo igual y programado, para que tenga un poquito de sentimiento real. Así que vamos a bajar el segundo, después el tercero también, un poquito menos, y después el cuarto más que todos los anteriores. Y ahora podemos tener, por ejemplo, un sonido un poquito más natural. Bien, entonces ahora vamos a duplicar eso 4 veces y todo esto lo vamos a seleccionar y esto lo vamos a duplicar 4 veces. Ahora le voy a agregar un hi-hat abierto en el último golpe de cada uno. Entonces lo voy a poner al final de esta vuelta y le voy a sacar este hi-hat que está acá. Pero si escuchamos, esto va a estar demasiado largo, el hi-hat abierto. Demasiado largo. Entonces, si elegimos el Trim Tool con el clic derecho, podemos elegir TCE, que es Time Compression Expansion, que me permite hacer que los sonidos se apuren o se ralenticen. Así que nos aparece el corchete al lado con un reloj y lo acortamos hasta donde queremos. Entonces ahora esto suena así. Y dura la cantidad que nosotros queremos. Y con el último, y ahora por ahí por ahí vamos a elegir acá y hacerlo durar un poquito más. Y eliminar estos dos, a ver qué onda esto. Ahí va. Entonces tenemos este ritmo. Así que vamos a armar una reverb que va a ser un RUM. Porque si nosotros escuchamos, por ejemplo, las batas de los 80s, hasta el bombo tiene un poco de reverb. O sea, es como si todo lo hubieran pasado por alguna reverb de RUM al menos. Hoy en día, cuando uno está trabajando sobre baterías reales, no se suele hacer demasiado eso. De ponerle reverb a un bombo. Por ahí se pone RUMs. O sea, pero RUMs reales de micrófonos. Entonces vamos a armar un canal auxiliar en Pro Tools. Estéreo. Que llame RUM BATA. Entonces desde los sends de los envíos, que si no tienen activado, lo activan desde ahí. Desde ese, como esos libritos. Bien. Entonces seleccionamos con Shift todo y ahora con Shift Alt los mandamos al RUM de BATA. Y manteniendo Shift Alt todavía apretamos sobre el fader. Se nos pone en cero y vamos a apretar FMP. Y eso quiere decir que si nosotros tenemos algún track paneado, la reverb también va a quedar paneada como nosotros querramos. Vamos a abrir el plugin de reverb de Pro Tools, el D-Barb. Vamos a elegir un RUM y vamos a tener este sentido. Nos sirve para tener como un poquito de sonido más real, un poquito de profundidad quizás. Entonces vamos a ahora trabajar sobre la reverb del tambor. La reverb del tambor, del rebolante, del snare, como ustedes le digan. Siempre nosotros pensamos que en los 80s era que le ponían una reverb gigante nada más al rebolante. Y nada que ver. Porque si vos haces eso en la vida real, de nada el hi-hat se te metió ahí. Todo suena totalmente distinto. Nada es constante. Entonces les voy a mostrar un truco que se usaba en esa época para generar esas reverb gigantes que también lo pueden hacer con canales de batería de verdad y no necesariamente programadas. Algo que es muy gracioso que hasta yo pensaba cuando era más chico, que en los temas de las 80s y todo había alguien literalmente tocando una batería electrónica. Y la mayoría de los casos no era así. Había máquinas de ritmos que eran unos aparatitos así que vos programabas lo que iba a hacer. Tanto la Lindram como las 808, 707, todas esas cosas. Realmente no estaba la persona que tocaba la batería tocando una batería electrónica. Excepto por ahí muy pocos casos, pero en general se hacían así. Decepcionante, ¿no? Y hasta el día de hoy suele suceder de esa manera. Les voy a mostrar el truco. El truco se genera haciendo un canal mono de ruido blanco. Le vamos a poner ruido. Y vamos a seleccionar todo esto. Y a este le vamos a imprimir, digamos, ruido blanco. Entonces vamos a Audio Suite, Other, Signal Generator. Acá tenemos ruido blanco. Y lo que vamos a hacer es poner Render. Entonces ahora lo vamos a poder tener en nuestro canal. Si lo escuchamos solo. Bien, ese es el ruido. El de la tele vieja de tubo cuando no funcionaba. Bien, ya todos lo conocemos, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es usar la técnica que se llama Gated Reverb. En el cual vamos a abrir un gate puesto en el canal de ruido. De esta manera. Vamos a abrir el que viene con Pro Tools, que se llama Expander Gate. Y vamos a utilizar la función de Sidechain. Entonces la función de Sidechain quiere decir que cada vez que se active el redoblante, el ruido blanco se va a prender y se va a apagar cuando se apague el redoblante, digamos, también. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, este bus vacío que se llama Reverb L. Y acá tenemos que elegir el Sidechain, este cosito de acá. Entonces ahora nos falta enviar desde el redoblante. Vamos a poner un Send que vaya al bus ese, el que pusimos Reverb L. Apretamos acá, ponemos Pre. Y ahora, si escuchamos todos solos... Pero se mantiene el ruido sonando constantemente. Así que vamos a bajar el Range hasta cero. Bien, ese es el primer paso. Entonces ya estamos mejor que antes. Es casi como una bordona que se le agrega. Y ahora la Reverb en realidad se le pone al ruido, no se le pone directo al redoblante. Entonces vamos a abrir de vuelta la Reverb de Diver, si queremos. Y vamos a ponerle el Charge, Medium, vamos a escuchar que no no. Entonces ahí tenemos el canal activando C. Entonces voy a apagar esta Reverb que armé recién. Entonces lo que puedo hacer por último es agregar si quiero otro Gate al final, para que calle esa Reverb tan grande y que no esté sonando todo el tiempo. Entonces voy a abrir otro Gate después de la Reverb. Que ese es el truco, tengo una Reverb gigante pero que la cortabas en seco. Entonces vamos a poner Expander Gate de nuevo. Y la vamos a hacer que se corte antes del siguiente tambor. Y con el Threshold vamos moviendo donde se corta el sonido. Entonces de esta manera armamos esa bata gigante. Vamos a cortarlo un poco más. Ahora si nosotros lo queremos hacer sobre el redoblante real, la Reverb, escuchen lo distinto que suena eso. Así que pongámosle simplemente la misma Reverb que teníamos antes y bajemos el mix para que no esté al palo. Eso suena de una manera y esto suena de otra. Mucho más real y auténtico a los 80's. Entonces te quiero contar que también tengo un curso de Pro Tools ahora mismo con un 30% de descuento para aprovechar durante la cuarentena para aprender muchísimo. Tengo dos opciones abajo que pueden elegir. Una que es con Paypal y otra que es con Mercado Pago y Cuotas. Como a ustedes les sirva. Están los links en la descripción abajo. Un programa es como un idioma. Para poder realizar la música que uno tiene en la cabeza hay que saber bien cómo funciona el programa, qué cosas se puede hacer, qué cosas no se pueden hacer y entenderse bien. Entonces, si estás medio al pedo y querés aprovechar todo ese tiempo para aprender bien cómo producir, primero hay que empezar por aprender las herramientas del programa. Entonces, te lo súper recomiendo el curso si vos querés arrancar con Pro Tools. Entonces, el curso cuenta con 10 módulos, con 55 videos, más de 3 horas de contenido y acceso de por vida. Ideal para esta situación, más que está con un 30% de descuento durante la cuarentena. Así que te dejo también un par de videos acá sobre producción de baterías para que los cheques. Y nos vemos en el próximo video. Soy Luis Piluso. Hasta la próxima.